Muy buenas noches compañeras y compañeros diputados, con el permiso de los presentes, en cumplimiento de lo normado por la fracción decimosexta del artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y en observancia de los principios de transparencia y rendición de cuentas, me permito presentar ante esta soberanía el informe general de los trabajos desarrollados durante este primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta honorable decimoseptima legislatura que hoy llega a su fin. Durante el transitar de este periodo tuvimos a bien convocar a 34 sesiones, tres de ellas con carácteres solemnes. Dentro de las antes mencionadas, las diputadas y diputados de esta soberanía reafirmamos el compromiso adquirido con la ciudadanía, ya que nuestro trabajo legislativo se vio reflejado en la expedición de 50 decretos y la aprobación de 37 acuerdos, mismos que atienden las distintas problemáticas de la realidad social en nuestro Estado de Quintana Roo. Priorizamos la defensa de los derechos de la mujer y el combate integral para la erradicación de todo tipo de violencia en su contra. Fortalecimos nuestra Fiscalía para dotarla de elementos técnicos que garanticen una correcta prosecución de los delitos relacionados con los actos de corrupción. Configuramos el marco punitivo estatal para perfeccionar los tipos penales de diversos delitos que atentan contra niñas, niños y adolescentes. Realizamos reformas tendientes a reducir las brechas de desigualdad social y modificaciones legales para crear las condiciones que propicien un Quintana Roo más seguro, próspero y humanista. Además, expedimos los paquetes fiscales de los municipios y el Estado en un ejercicio responsable para dotarlos de recursos necesarios que atiendan las principales necesidades ciudadanas. Todo lo anterior no hubiera sido posible sin el trabajo coordinado de las diputadas y diputados quienes integramos esta soberanía, a quienes extiendo mi más profundo agradecimiento por la labor realizada en sus distritos que permitió nutrir el trabajo en comisiones y de ahí contribuir al cumplimiento de las atribuciones de este Pleno. Asimismo, sirve este espacio para expresar mi sincero reconocimiento y agradecimiento a nuestra Gobernadora Mara Lezama, quien a través de su impulso transformador y reformador ha permitido que esta soberanía siente las bases del nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo el cual ella encabeza. Esto nos permite contribuir todas y todos a la construcción del Quintana Roo que merecemos y desde aquí señalar que seguiremos consolidando el proyecto de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al personal técnico y administrativo de este Poder Legislativo, muchas gracias por poner al servicio de nuestro Estado su profesionalismo y disposición, permitiendo a sus servidores cumplir con la labor encomendada. A los medios de comunicación, gracias porque en el ejercicio de su loable profesión permiten acercar los trabajos realizados en esta soberanía a la ciudadanía. Y finalmente a los ciudadanos y ciudadanas quintanarruenses, a quienes nos debemos y por los que trabajamos. Muchas gracias por su confianza. Vamos a seguir trabajando de forma cercana y atendiendo las prioridades del pueblo quintanarruense. Es cuanto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!